Hola, soy Dani Vega. En este video quiero contarte por qué debes hacerles masajes a tus hijos. Está comprobado que el tacto, ese contacto piel con piel, lo necesitamos igual que el alimento. Por eso es triste pensar que cuando nuestros hijos ya no son más bebés, se van haciendo más grandes, nos vamos distanciando, ya no hay tantas caricias, ya no nos sale tan natural el darles besos, abrazos, nos vamos alejando. Por eso el masaje infantil te permite a cualquier edad que haya esa demostración de afecto, que haya ese acercamiento, que haya interacción, la cual nunca se debería acabar porque es algo que de verdad lo necesitamos todos los seres humanos. El masaje infantil tiene muchísimos beneficios, no solamente en la parte física, sino también en un aspecto emocional. El masaje estimulará todos los sistemas de nuestro cuerpo, por ejemplo el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Es por eso que cuando nuestros niños están con alguna congestión nasal, un resfriado, darles un masaje en la carita siempre va a ser de mucho alivio. Estimulará y ayudará a que se fortalezca su sistema digestivo. Los niños tienen aún un sistema digestivo muy inmaduro y por eso un masaje va a ayudar en el momento en el caso de que existan cólicos, gases, estreñimiento o algún malestar estomacal. También estimulará el sistema endócrino. Vamos con un masaje a producir ciertas hormonas, en este caso por ejemplo la hormona del amor, que es la oxitocina, que no solamente va a producir el niño, sino también el papá. Es como un intercambio de oxitocina de esta hormona del amor, que justamente favorece a que se dé ese vínculo, a que se fortalezca ese vínculo entre ambos. También la hormona de la lactancia, que es la prolactina, la hormona del sueño, que es la melatonina y también una hormona llamada la hormona del crecimiento. Por supuesto el masaje, otro beneficio es que relaja. El niño se ha dado un masaje y siente salir relajado. Es lo contrario a estimular, tiene que darse el equilibrio entre ambas. También hay que recordar que el umbral de estimulación y de relajación en cada niño es diferente. Es muy común que los niños durante el día se sobre estimulen. Es justamente ahí donde el masaje entra a hacer todo ese efecto de calmar, relajar, de que puedan liberar todas esas energías y obviamente ese cansancio que a veces también los niños sienten. Cuando hacemos un masaje, ayudamos a que se libere una hormona, que es esta hormona del estrés llamada cortisol. Cuando liberamos esta hormona, no solamente nos sentimos mejor, sino también mucho más seguros emocionalmente. Cuando esta hormona baja, cuando el cortisol baja en nuestro cuerpo, también ganamos defensa de nuestro cuerpo. Vamos a poder estar mucho más sanos y enfermarnos menos. Otro gran beneficio que tiene el masaje es el de crear o el de fortalecer un vínculo afectivo entre padres e hijos. Justamente porque el masaje incluye elementos como el tono de voz, miradas, sonrisas, el olor de la piel, el contacto piel a piel, el tacto, todo esto se junta y crea un momento realmente especial, un momento mágico. Con el masaje no solamente se verá beneficiado el niño, el bebé, sino también tú. Tú como papá, como mamá, te sentirás mucho más relajado y también después de terminar el masaje y de compartir con tu hijo, te sentirás el mejor papá, la mejor mamá de todo este mundo. Justamente porque el tacto tiene esa capacidad de poder dar y de recibir amor. Si es que aún no has probado el masaje en tus hijos, no te demores más porque te estás perdiendo de increíbles beneficios en ellos y en ti.